¿Por qué no fui tu amigo nada más? ¿Por qué tuve que darte en mi corazón? ¿Por qué no fui capaz de renunciar? ¿Por qué no dije adiós? Lo nuestro pudo ser para nosotros Tan solo una aventura, nada más Pero te fui queriendo más y más Sin escuchar la voz de la razón Perdido en tu manera de besar Jamás me di mis pasos Contraba los minutos para estar Soñando entre tus brazos Y hoy sufro la tristeza de saber Y aunque también me quieres, te me vas Y con la verdad de lamentar ¿Por qué no fui tu amigo nada más? Muchas gracias Muchas gracias Perdido en tu manera de besar Jamás me di mis pasos Jamás me di mis pasos ¿Por qué no fui tu amigo nada más? ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Bravo!